Aquí todo el slime chico está en $96 pesos con $24 piezas. Tenemos cápsula, gafiel, rana, conejo. Estos trompos están en $30 pesos. ¡Oh! Están bajadísimos. Está en $2.40 con $20 piezas. Esta nada más viene la pokebola y el muñeco. Estos muñecos sí vienen diferentes. Aquí viene en diferente decoración la pokebola. $36, $38 piezas. Toda la gama de colores aquí. Este tengo en colores fosforescente y en color pastel. Igual este, colores pastel y colores fosforescente. Miren, les voy a enseñar el unicornio. Está padrísimo. ¡Ay, cómo se mueve! Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en lo que es Plaza 2000. Queremos presentarle esta tienda que lleva por nombre Juguetería Yosima. Tienen un extenso surtido en juguete, en blister. Muchas novedades para ustedes, para todas aquellas personitas que están empezando o que quieren emprender. La verdad, una muy buena opción para sus negocios. Nos encontramos, como les comento, en Plaza 2000, cerca de lo que es el Mercadito de San Ciprián. Nosotros en la esquina, en esta esquinita, vamos a encontrar lo que es el Mercado de San Ciprián de nuestro lado derecho. Ustedes, si vienen de aquel lado donde es la Merced, pueden bajarse en lo que es la calle de General Anaya. Van a entrar todo derechito, como si fueran caminando a lo que es el Mercadito de San Ciprián. Y esta callecita se llama Calle de San Ciprián, es la calle principal. Toda esta es la calle de San Ciprián. Si ustedes se dan cuenta, de este lado está el edificio, que está de color azul, que está enfrente del Mercadito. En vez de entrar al mercado, ustedes van a caminar todo derecho. Y hasta finalizar la calle, ustedes van a encontrar lo que es la Plaza 2000, que es toda su fachada. Vamos a entrar, nos encontramos en el tercer pasillo. En esta plaza venden bastante lo que son productos de cremería. Si ustedes se dan cuenta, son quesos. Y este es el tercer pasillo. Vamos a entrar en el tercer pasillo, ustedes lo van a distinguir porque vamos a encontrar este letrero que dice Jukilita. Estamos buscando el local número 19. Entonces vamos a entrar a la plaza, vamos a caminar todo derecho. Y si se dan cuenta, todo es producto de cremería. Vamos a caminar hacia lo que es el letrero de Jukilita. Y un pasillito antes de llegar al letrero, vamos a caminar hacia nuestro lado izquierdo. Aquí está la juguetería. Y nosotros estamos uno antes de la parte de abajo del letrero. Vamos a entrar. Aquí vamos a encontrar a Juguetería Yosimash. La verdad es una juguetería amplia, está enorme y tienen bastante producto en blister para ustedes. Vamos a empezar para que ustedes puedan ver todas las novedades que tienen y se animen para comprar todos estos productos para sus negocios. Espérame. Y empezamos con la sección de papelería. ¿Qué tenemos? Para empezar, ¿quién nos va a atender? Janet, de la juguetería Yosimash. Perfecto, Janet. Mucho gusto. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por lo de papelería. Porque bueno, ahorita nos ha llegado y papelería y juguete igual. Nos han llegado muchas cosas. Bastantes para el regreso a clases. Sí. ¿Qué tenemos de este lado? De este lado tenemos agendas con pluma de varios colores. Están 30 pesos, traen marca textos y despachador de Yurex. Tenemos agenda chiquita en 15 pesos. Diferentes modelitos. Esta es la de plumón, que pinta en dos colores, está en 45 con 8 piezas. El lápiz infinito, este está a 12 por mayoreo. El precio que nos están manejando es mayoreo a partir de cuántas piezas? Tres piezas. Tres piezas. ¿Puedo combinar? Sí. ¿Incluso puedo combinar papelería y juguetería? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, de envíos tenemos la compra mínima de mil pesos. Si pueden, los artículos que aparecen ahí en el catálogo son los precios de mayoreo. Y usted puede elegir desde una pieza hasta las piezas que quiera. Que necesite. Ay, está excelente. ¿Qué más tenemos? Tengo la calculadora científica. Está en 60 pesos. La calculadora y sacagrapas están en 20 pesos. Tenemos esta crayola, dúo, está en 50 pesos, pero vienen así dos. Una rosa y una azul. Y cada caja trae 18 piezas. Tenemos esta, este, engrapadora, está en 20 pesos. Despachador de Yurex en 10 pesos. Tenemos el juego de geometría en 15 pesos. Es flexible. Flexible, ajá. Y también dos colores diferentes. Tenemos varios colores. Ah, son varios. Así, diferentes colores. Vienen varios colores. El marcatextos está en 25 pesos. Este tengo en colores fosforescente y en color pastel. Igual este, colores pastel y colores fosforescente. Están en 25 cualquiera de los dos. La pluma para el celular está en 50 pesos con 10 piezas. Tenemos el plumón con este, borrador para el pintarrón. Está en 25 pesos. Abacos tenemos varios modelos. Este mediano está en 18. Este mediano está en 18. El de figura igual. Tenemos el grande de 25. Y tenemos ahorita unos chiquitos. Ahorita se los enseño. Están de ese lado también. Y el plumón. Y el plumón. El plumón de spray. Ese trae la válvula. Ponen el spray y escupe el color. Ese se vende bien. Las acuarelas también llegaron. Están en 15 pesos. Esta trae 12 piezas y esta trae 16 piezas. Nada más que es un poquito más chiquita la acuarela. El pegamento de brillos. Ese también se vende bien. Está en 25 pesos. Está padre. Y los colores también están muy bonitos. La pistola de silicón está en 20 pesos. Tenemos la agenda en 25. El diurex metálico está en 15 pesos la tira con 12 piezas. Y estos plumones son nuevos. Están en 20 pesos con 24 piezas. Tengo este de maletín en 40 con 12 piezas. Espérame. Les enseño. Y está padre. Ese trae 18. Este trae 12. Pero este trae sello. Ah, son los sellitos en la parte de arriba. Miren. Este trae sello. Este está en 25 con 12 piezas. Y en 40 con 18 piezas. Tengo este. Este es pluma y es marca textos. Este también se vende bien. Es increíble. Y se ve bonito el diseño de jeringa. Esta es la pluma. Y de este lado es el marca textos. Se vende bien. Están en 35 pesos con 6 piezas. Y los colores son este, neón. Están muy bonitos. Están bonitos y a buen precio. Exacto. Tenemos estos. Están en 30 pesos con 12 piezas. Viene con todo y estuche. Este está en 40 con 18 piezas. Y en 45 con 24. Ah, este se abre en forma de libro. Vean los colores. Desde los claritos hasta los más oscuros. Tenemos estos que están en 45 con 12 piezas. Son un poquito más gruesos. Ajá. Pero estos también se venden bien. Es que pintan la verdad muy bien. Ajá. Tenemos también este dúo. Este está en 50. Los dos. El rosa y el este... Azul. Ah, sí. Está bonito. En 50 los dos colores. Ajá. Tenemos este sacapuntas. Está en 65 el paquete con 48 piezas. En forma de conejito. La goma de puntilla está en 96 con 36 piezas. Esta goma está en 120 con 24 piezas. Es de figura. Y están padrísimas también. Estos plumones también los hemos vendido bien. Son de punto fino. Ah, sí. Es doble plumón. Doble punto. Ajá. Pincel. Y el grueso. Miren. Más grusecito. Este está en 70 con 24 piezas. Y este está en 40 con 12 piezas. Tengo el ajedrez. Nos acaba de llegar este chiquito. Está en 15 pesos. Es con imán. Ah, para que no se mueva. Ajá. Miren. Ahí el imancito. Y viene así. La tablita. 15 pesos. Tengo este en 15 pesos. Y este está en 18. Es lo mismo nada más que es más grande. Cambia el tamaño. Sí. Bastante. Sí. Tenemos esta gomita en 15 pesos. Esta está en 48. También viene surtida. Tenemos estos plumones en 10 pesos de bolsita. Miren. Para los pequeñitos y también viene variedad de colores. En 10 y económico. Esta la tenemos en 80 pesos. La pluma. Y viene en 3 colores. Ya viene surtida la caja. Está bien. 80 con 50 piezas. Tenemos la multicolor. También está a 10 pesos. Esta viene así de colores. Y viene en negra, azul y roja. Ahorita checo los de meladecán. Tengo este plumón. En 75 el paquete con 12 piezas viene así. Un poquito más grande. Son colores neones. La calculadora está en 60 pesos. Está bien. Bien. En números grandes. Para los negocios. Está bien. Perfecta. Esta es la pila doblea. Dos. Tengo el plumón de 12 piezas. Está en 65 el paquete con 12 piezas. Y el grande está en 120. Con 12 paquetes de 24 piezas. Tengo el color chiquito. Está a 36 la docena. Este viene así. Ahorita nos llegaron también. Modelos de colores. Diferentes. Este viene así. 36 pesos. Sale a 3 pesos cada cajita. Cada cajita viene con 6 colores. Este está en 72. Es del mismo tamaño. Pero son 12 piezas. Pero son 12 piezas. Miren. Vamos a ver uno. Así viene. Viene toda su gama de colores. En 72. Tenemos el de 12 piezas. Que es más grande. Este está en 125 la caja. El paquete. Con 12 piezas. 24 piezas. Este está en 28. Y 36. Ay, el grandote. 38 piezas. Toda la gama de colores aquí. Ahorita nos llegó este. Nos llegó la crayola en 15 pesos. Con 4 crayolitas. Estos vienen por color. Cada bolita es un color. Es diferente. Miren. Sí. Amarillo. Rosa. Así cada bolita es un color. Un color diferente. Los correctores. Juego de correctores. Está en 15 pesos. Con 4 piezas. Y tengo el de princesas. En 7 pesos. También está muy bonita. La pieza en este viene en colores diferentes. Tengo esta libreta. Está en 15 pesos. Doble espiral. Doble espiral y espacadura. Sí. Ay, qué bonito. Y ya viene en la libretita, Raya. Viene en la libretita. Está en 15 pesos esta. Tenemos esta regla. Que está en 84 a la docena. Viene saliendo a 7 pesos. Pero es doble. Y vienen todas las figuras. Miren. Ah, sí. Las dos son reglas. El transportador. Esta regla la tenemos en rosa, naranja, amarilla y verde. El lápiz infinito lo tenemos. Este está en 80 pesos con 10 piezas. Este trae decoración. Miren. En la decoración, el lápiz y trae su gomita. En la parte de adentro. Este está en 80. Y las 12 piezas son diferentes modelitos. Ajá. 10 piezas. 10 diferentes modelitos. Sí. Perfecto. Esta pluma de portamón está en 42. La docena sale a 350. Es tinta negra. China. Ajá. Esta y nos llegaron estas de espadas también en tinta negra. Miren. Oh, sí. Y está bonito el diseño. Tengo así en espada. Vienen cuatro colores. Diferentes. Y tengo en pistola. También son cuatro colores diferentes. Miren. Ay, también se ve bonita. Está también bonita. Miren. Ajá. Es tinta china. Sale a 3.75 cada este pluma. Cada pieza está perfecto también. Miren. 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 El estuche de lápices está en 75 con 48 piezas. Tienen colores diferentes. Diferentes colores. El sumador está en 10 pesos. Este nos ayuda a aprendernos las tablas de multiplicar. Puede sumar, restar, dividir. Te trae los signos para que aprendas tú. Tengo esta goma. Tengo esta goma. También esta goma está a muy buen precio. Sale a 2 pesos. Es de vilen. Es de personajes. Viene Mickey Mouse. Variedad. Ajá. Princesa, princesa, Winnie Pooh. Miren. En 2 pesitos sale a 72 el paquete con este 36 piezas. Es de 2 pesos. Ajá. Está a muy buen precio. Tengo la trayola. Esta está a 36 el paquete con 12 piezas. Es de 8 piezas. Y tengo la de 12 piezas en 48. La docena. Y la de 6 piezas está en 30 pesos. La más chiquita. Ajá. Ahorita también tenemos domino. Este es de lata. Un estuche de lata. Está en 70 pesos. Ay. Mira. Y es grueso. Ajá. Está en 70 pesos el de lata. Y el de mochilita. Este trae la mochilita. Vamos a ver. Para que la acaben de arreglar. Viene así. También es grueso. 85 y viene su mochilita. Ah, la mochilita. Ajá. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos los sacapuntas. Tenemos de bici, de playerita. Bueno, de uniforme. Y tenemos el de escoba con sacapuntas y goma. Está en 60 la docena. Se la pueden llevar sustida. Sustida. A 5 pesos viene saliendo. También aquí está el otro lápiz infinito. Metálico. Está en 80 pesos con 10 piezas. Viene siendo lo mismo. Pero cambia el diseño del color. Este es metálico. Ah, se ve bonito. Nada más este ya no trae la decoración. Y también trae su gomita. Miren. Y tengo este, el color pastel. Está en 60 pesos con 10 piezas. Viene siendo lo mismo. Lo que cambia es el color. También están bonitos los colores. Son colores pastel. La mochila. Está en 2.50. Ah, tiene luz. Viene la mochila. Estas llegaron en oferta. Nada más hay de pura niña. La lapicera. Y la lonchera. Los tres son del mismo personaje. 2.50. Son puras de niña. Puras, puras de niña. Tenemos esta pila en 80 con 15 paquetes de 4 piezas. En total son 60 piezas. Es pila doble A. Esta está en 60 con 10 paquetes de 4 pilas. En total son 40 pilas en 60 pesos. Doble A también. Lo que cambia es la marca. Tenemos esta en 50 pesos con 24. 6 paquetitos de 4 piezas. Y la triple A en 50 con 24 viene así. La caja de corta uñas está en 60. Ya sea grande o sea chiquita. Por aquí era de las dos. También nos llegaron ahorita variedad de toques. Tenemos pistola de toques. Esta está en 30 pesos. A ver si no me dan los toques. El láser. Ahí está el láser. Y el lámpara. También. Y del gatillo te dan los toques. Esto también lo hace el pato que también es de toques. Y el carro de este... El control del carro. También hace lo mismo. Tenemos la pluma. Tenemos esta pistola. Metralletas. Y estas. Y el chicle de toques. El chicle de toques está en 45 el paquete con 3 piezas. Viene así. Tres colores diferentes. Tres colores diferentes. Viene verde, amarillo y blanco. Por 45 pesos. También está bien. Nos llegó este kit de acuarelas con dinosaurios. Está en 20 pesos. Este es nuevo. Tenemos la pesca en 15 pesos. Y también tenemos cintas. Estas pegan muy bien. La verdad. Lo que cambian son los metros. 200, 300 y 500 metros. ¿Sí? Tenemos esta pluma en 2.88 la caja. Con 36 piezas. Es la de moda ahorita. Ajá. Ya sea esta o esta. De kuromi. Se están vendiendo muy bien. Bastante. ¿Sí? Los platos están en oferta. En 15 y en 20 pesos la pieza. Las tarjetas de Dragon Ball están en 120 con 12 piezas. Salen a 10 pesos. Cada cajita trae 24 tarjetas de Dragon Ball. Ahorita llegaron las pokebolas. La caja completa. Está en 240 la caja con 12 piezas. Pero esta trae el Pokémon y la tarjeta. Miren. Ah, sí. Pikachu. Y la tarjeta. ¿Y las 12 piezas son diferentes? Este no. Viene puro este... Pikachu. Tres. Esta está en 240 con 20 piezas. Esta nada más viene la pokebola y el muñeco. Estos muñecos sí vienen diferentes. Aquí sí. Y viene en diferente decoración la pokebola. Tenemos estos chillones en 20 pesos. Son como mordereras y son de luz. El reloj está a 10 pesos. Y tenemos los sacapuntas. Ahorita llegaron estos sacapuntas que son la locura. Están hermosos. En 45 pesos son de personajes. Hay varios modelos. ¿Me puedo llevar desde una pieza o tengo que llevar la caja? No. Este... Bueno, después de tres piezas. La pieza sube 5 pesos. 5 pesos. Los plumones que están también en tendencia. Tenemos de 120, de 100 piezas, de 48. En el catálogo aparecen todos los precios de esos plumones porque ahorita nos llegaron de 12 piezas. También. Tenemos este peine. Vienen dos piezas. Está en 54 el paquete. Con 12 piezas sale a 450. Los cepillos de Frozen con glitter están en 30 pesos la pieza, 25 por caja. Viene saliendo entre 300 la caja. Este se está vendiendo muy bien, miren. Sí, está bonito. Es de glitter. Tenemos varios colores. Miren. Varios modelitos. Sí. Esta bolsa está en 120 el paquete. Con 12 piezas. Miren. Y está reforzada. Sí. Es gruesa. El semáforo de luz. Este también se vende bien. Viene su sello. Ya. Sí. Y este es el collar. Está en 96 el paquete. Con 12 piezas sale a 8 pesos. Y vienen colores diferentes. Ajá. Son cuatro colores diferentes. Distinto. Las manzanas también. Estas son plastilinas didácticas. Están en 8 pesos. Manzana o cubeta. Cualquiera de los dos, mismo precio. Sí. Tenemos este tubo de pop it. Está en 20 pesos. Tengo unicornio, dinosaurio y perro. Ajá. Y se estira. Ajá. Ahí prende. Les gusta la mala vida. Sí. Vénganos para que prendan. Este lo tenemos así. Dinosaurio y perro. En diferentes colores. Estos trompos están en 30 pesos. Ay, están bajadísimos. Tengo este. Tengo en platillo así. Y lo tengo así. En 30 pesos o se pueden llevar la caja surtida. Este dinosaurio es de cuerda. A ver. Aquí. ¡Ajá! Están 25 y también hay diferentes colores. Esa. Y tenemos esta sombra en 15 pesos. Esta está en oferta. Ajá. 15 pesos. Varios colores. Sí. Esta y tenemos el kit de hilos. También está en 15 pesos. Los espejos. Tenemos mediano. En 8 pesos. Ajá. Viene así. Y tenemos ahorita este en oferta en 5 pesos. Ah, doble. Ajá. De aumento y normal. Y también vienen personajes diferentes, ¿verdad? También hay de Frozen nada más, pero ahorita está en oferta. Ese. Y tenemos este. Oh. Pies y manos estiran. Oh. Están 25 pesos. De este tenemos ahorita varios modelos. Tenemos Kitty, Mickey Mouse, Sonic. Este. De superhéroes y tenemos el otro Stitch. Ajá. Están en 25 cuarteladas. Y ahorita llegaron estos. También en novedad. Están en 100 pesos el paquete. Pero vienen 4. Están a muy buen precio. Viene así el paquete. Sortido. Y están bonitos los muñequitos. Viene así. A 100 pesos el paquete. Este es de superhéroes. Y este es de Toy Story. Oh, sí. Miren. A 100 pesos el paquete. También tenemos este de Among Us. Superhéroes. Este trae el puño y un superhéroe. Este trae dos superhéroes. Ninjas. Bombero. Este es el que está ahorita. Bueno, es económico. Este está en 80 pesos con 20 piezas. Viene así. Ah, para que se vaya armando. Este es económico. Este sale a 4 pesos. Cada cajita para que den a 10 pesos. Tenemos también diferentes modelos. Miren. Y se vende bien. La caja de sorpresas. Esta trae un juguetito y un dulce. Está en 40 pesos con 12 piezas. Nos llegó ahorita. Este rompecabezas 3D. Está en 160 el paquete. Con 10 piezas. Sale a 16 pesos. Viene surtido. Miren. Sí, varios modelos. Sí, tiene surtido el paquete. Este. En 160 sale a 16. Cada uno. Tenemos estos kits. Son los que nos llegaron ahorita. Este está en 35. Viene el reloj. Viene la cartera lápiz, goma, sacapunta. Y esta es como se va aquí en la punta del lápiz. Este está en 35. Tenemos diferentes modelos. Y tenemos ahorita estos. Estos son dibujos. Vienen 6 dibujos y los plumones. Lo tengo así en plumón y lo tengo así en acuarela. La de arriba es lapicera. Está en 25 pesos. Viene la lapicera, los lápices, regla, goma y sacapuntas. Y también todos los personajes. Sí, también. Y la de arriba también es así. Es cartera, agenda, lápiz, sacapuntas, goma y regla. Está en 25 pesos. Ahorita nos ha llegado mucho esto de escolar. Y tenemos... Para que lo tomen en cuenta. Cuatro personajes. Tres distintos, ¿verdad? Tenemos princesa, Cars, Kitty, Mickey Mouse y Minions. Está también perfecto. Son varios modelos. Y se están vendiendo bien. ¿Qué más tenemos? Para las lluvias tenemos ahorita esta sombrilla. Que está en tendencia. Está en 50 pesos. Tenemos diferentes colores. Son cinco colores diferentes. Para las lluvias. Está padre la transparencia. Ahí tenemos otro. Para el sol tengo. Y para las lluvias. Esta es doble. Está en 60 pesos. Miren. Y también tenemos diferentes modelos. Tenemos esta de mazana. Que se ha vendido bien. Trae la funda. No hace mucho gusto. Y abre a muy buen tamaño. Ah, también está amplia. También viene doble. Para el sol y para las lluvias. Esta está en 80 pesos. Y también diferentes modelos. Diseños. Porque hay lisa y hay de diferentes colores. Esta es la de bolsillo. Esta es la de bolsillo. Esta es la de bolsillo. Está en 75 pesos. También viene doble. Miren. Ajá. En 75 pesos. y también está grande en esta también tenemos varios diseños o tenemos lisa hay para escoger ¿qué más tenemos de este lado? de este lado tenemos estos didácticos en 25 pesos tenemos diferentes modelos los plumones de abanico permanente en 20 pesos ya sea así de colores o de un solo color tenemos estos y zarrones mágicos están en 15 pesos con las letras el abecedario y el plumón aquí están los abacos que les comenté este está en 5 pesos este está en 10 pesos de dinosaurio los transformes en 84 pesos con 12 piezas este es de un plástico muy bonito muy muy bonito no trae rebaba miren ahí está sí está bonito está el transforme en 84 con 12 piezas sale a 7 pesos tenemos esta pistola en 25 pesos esta nueva va llegando esta lapicera en 60 pesos con 20 piezas también es tinta negra y se vende muy bien miren ajá sale a 3 pesos la pueden dar desde 5 hasta 10 pesos y les queda la lapicera y son bastantes modelitos miren y están pajagres esta tenemos este resorte en 25 pesos con 12 piezas este también se vende bien y los aurífonos en 60 pesos con 12 piezas miren también se vende bien tenemos la zonaja de flor en 15 pesos está padre vienen 2 piezas el tetris no puede faltar en 25 pesos este acaba de llegar es un dinosaurio este es un dinosaurio de colección está en 10 pesos la carita está preciosa a ver vamos a sacar porque ni yo lo había visto está bonita su cara miren mira es de un plástico muy bonito ajá muy muy bonito a ver tiene que hacer algo no, no hace nada está bonito pero tenemos diferentes modelos normalmente los ocupa para las maquetas están padrísimos sí mami está 10 pesos de estos de aquí si nos podemos llevar desde una pieza ajá sí es precio de mayoreo si llevan así surtidas si llevan de una a una sola pieza obviamente se asube ajá sí 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 este está en 35 con dos piezas de personajes viene uno de niña y uno de niño miren este celular de sonido en 3D está en 15 pesos es de personajes ahorita llegó este en oferta ahorita está llegando mucho de este de personajes tenemos estas lapiceras en 15 pesos el de este de lata de lata vienen las tablas de multiplicar las tablas está chito botana ajá está padre tengo de niña y de niño esta están 15 pesos esta están 20 pesos más grande también hay dos compartimientos y viene para organizar viene el sacapuntas miren y también aquí trae las tablas está muy bonito esta está en 20 pesos y tengo esta de personajes en 25 pesos es lo mismo lo que cambia nada más es el diseño el personaje este es de niño 3D ajá las tablas la calculadora esta trae calculadora está muy bonita en 25 pesos las alcancías metálicas también estas están en 15 pesos la tenemos así y nos llegó de perro también están bonitas en 15 pesos tenemos el conejo de cuerda el pollo de cuerda y el caballo de cuerda el caballo está en 12 pesos el conejo está en 10 y el pollo en 10 productos que se venden durante todo el año tenemos pelota didáctica sensorial está en 42 la docena chiquita la de colores grande está en 60 y la de carita está en 72 tenemos mediana en 48 pesos tenemos estos kits están en 30 pesos son para las uñas son uñas chiquitas accesorios para las uñas que son pegamentos y las piedritas estas son para hacer pulseras están en 30 pesos lo tengo así lo tengo así con barniz este es para el y lo tengo así en sombra con barniz bastantes modelitos en 30 pesos y tengo este en 20 pesos este es más chiquito es más sencillo este kit también se ha vendido súper bien en 15 pesos trae la lápiz sacapuntas y goma también hay de diferentes modelos la docena de coronas está en 60 pesos tenemos la pelota para alberca en 8 pesos y está grandecita es tamaño mediana en 8 pesos martillo en 84 trae cascabel este está en 48 son personajes ajá trae 6 piezas y tenemos estas víboras ahorita están en 150 150 con 10 piezas ajá miren esta es la grande 150 al paquete y esta está en 80 pesos 80 pesos con 10 piezas salía 8 pesos tenemos tenemos también los pingüinos este está en 96 el paquete con 12 piezas sale a 8 pesos este está en 20 pesos es más grande y tenemos uno jumbo que está en 60 pesos si 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 está grande en 60 en 60 está grandecito este y tenemos este de 15 pesos este es intermedio entre el grande y el mini en 15 pesos la pieza tenemos la pelota fosforescente a 96 lados esta y esta y tenemos esta normal en 84 y la de carita igual y allí está saltarina en 45 pesos esta es la grande la grandecita y en caso de que la quiera llevar inflada también ustedes me la inflan no no la vendemos así que es inflada aunque ya nosotros tenemos que buscar también está perfecto el insecto están 35 pesos el paquetito con 10 piezas este brilla en la oscuridad trae su liga y tenemos la bolsa 150 con 50 que tenemos aquí aquí tenemos el rompecabezas de animal en 72 el paquete con 12 piezas este está en 84 es de personajes viene surtido el paquete les voy a enseñar un paquete de princesas también si mire cars princesas spiderman viene súper surtido y trae atrás para colorear este está en 84 con 12 piezas tenemos el scoochies en 90 con 36 piezas estos verdes brillan en la oscuridad se venden bien tenemos esta está en 25 la pieza o 2 16 la caja con 12 piezas y esta la tenemos en 72 con 12 piezas sale a 6 pesos estas vienen plastificadas viene bonita la tarjeta y es una tarjeta grande aquí todo el slime chico está en 96 pesos con 24 piezas tenemos cápsula este gafiel rana conejo gato bob esponja abeja gota minions en minions también tenemos este de pulpo este acaba de llegar es un pulpo este patricio aguacate aguacate rana este también es como patricio pingüino gato elefante y bu y el moco de king todos estos en 96 excepto ese de rana está en 96 pero trae 12 piezas trae un poquito menos ahorita llegó este y llegó este así en bob esponja también se ve bonito 96 la caja trae 12 piezas tenemos el de princesas está en 150 el paquete con 6 piezas son precios y las muñequitas están bien detalladas se vende bien tenemos así princesas y tenemos superhéroes el de superhéroes viene con squishy ahorita nos llegó este está en 144 la caja con 6 piezas el de minions y tenemos este también de 4 colores distintos el de garfiel está en 100 pesos tenemos tenemos estos con squishy este viene de 3 colores en 180 con 12 piezas este de oso 180 y este vale 108 es de tren trae 9 piezas este va llegando el tremecito está muy bonito las burbujas ahorita están en oferta bueno esta está en 120 esta ahorita está en 200 la caja abajo esta de figura bastantes modelitos 200 pesos están 240 y ahorita ya abajo a 200 esta está en oferta este es el moco de King Kong mire está en 75 la caja con 24 piezas tiene 100 todos los colores y están padres los colores aquí también tenemos los cerebros este es el de brillos chiquitos hidrogel grande mosco grande este cambia de color y trae el yoyo para que lo jueguen este tenemos el vino se le sale la tripa así 156 la caja con 12 piezas el osito este está en 150 con 16 este es de hidrogel el grande que es de brillos tiene glitter la pelota de harina en 120 esta es de harina hay como jabón en 120 esta y esta en 150 esta la pueden inflar más miren a esta con una jeringa le ponen aquí la inflan más y se ve bien bonita yo creo que para no lavar para no estorbar está bonita el diseño si se vende bien esta diferentes colores dentro de la pelotita nos llegaron estos estos están en 15 pesos para hacer pulseras collares tengo este tengo este de 15 pesos y este otro modelo en 15 hay para escoger estos este está en 12 pesos tenemos el rompecabezas grande este también viene surtido el paquete está en 100 pesos con 10 piezas y el el palillo este está en 8 pesos de 10 y de 12 está perfecto también el precio el precio está perfecto tenemos la cartera de militar está en 60 pesos con 12 piezas y la de personaje en 72 esta también viene surtida hombre y mujer así Sofía princesas Spiderman y Toy Story en 72 el palillo para mesa está en 40 con 12 piezas también diferentes colores el hilo es el kit está en 84 el paquete con 12 piezas sale a 7 pesos las uñas están en 54 con 12 piezas llavero de cubo están 48 pesos barniz en 96 la caja con 24 60 el cotonete tenemos uña con pestaña 96 el paquete y nos llegó también esta a pelota pelota suavecita es mini esta está en 60 pesos con 20 piezas la grande en 72 con 12 piezas y la chica está en 60 con 12 piezas aquí ya empiezan las planillas tenemos ahorita diferentes pizarronas están en 30 pesos y este está en 28 los dos son de imán tenemos las letras y números de imán ahorita también se van a vender bien el grande está en 20 pesos y el chico está en 10 pesos el juego de doctor está en 28 pesos nos llegaron estos didácticos en 45 estos van llegando y vienen bastantes colores para que uno los vaya armando el diseño que necesite están a buen precio ahorita todo esto de didáctico se vende bien este también nos llegó este es pizarrón y trayabaco en la parte de enfrente del carrito tenemos los sellos de rodillo en 25 y este en 20 pesos ahorita van a ver la novedad de todas las planillas que nos ha llegado casi todo está en 40 pesos nada más la vamos a enfocar para que vean y ustedes admiren todo lo que ha llegado de nuevo también tenemos pokebolas pegajosos y ahorita se los enfocan y como podemos ver vamos a encontrar bastante bastante planilla y la verdad hay muchísima variedad vamos a encontrar desde 35 pesos 40 45 80 y 120 tenemos también muchísima variedad como globos de este lado vamos a encontrar espejitos por ejemplo tenemos también celulares encontramos planillas de estampas de nuestros personajes favoritos con un precio de 40 pesos tenemos también en la parte de arriba pistolitas encontramos también planillas con nuestros personajes como por ejemplo Pikachu todos estos son sus personajes en 80 pesos tenemos railetes también vamos a encontrar de este lado mechitas para el cabello con un precio de 45 bastantes bastantes novedades también vamos a encontrar huevitos de los que crecen bolitas de pokemon llaveros todas estas que son figuritas de manitas de las manitas pegajosas canicas bastante bastante material didáctico también por ejemplo vamos a encontrar estas planillas que se utilizan bastante para decorar o para decorar uñas vamos a encontrar stickers en plantillas completas o plantillas pequeñas de nuestros personajes también y bastantes bastantes novedades como son yoyos reiletes animalitos de plástico tenemos cerebros tenemos estas pelotitas que también son antiestrés con diferentes modelitos y diferentes colores tenemos también de este lado pastilleros que ahorita más adelante se los vamos a mostrar a detalle y también encontramos un producto que nos llamó mucho la atención porque en ocasiones lo utilizan para dulceros son vasitos de plástico viene un paquetito de 12 vasos con nuestros personajes favoritos viene su tapita y viene lo que es el popote ideal para regalar en nuestras fiestas con un precio de 72 pesos y vamos a encontrar variedad variedad de juguetes de este lado esta en 48 la docena es pegajosa 48 la docena ajá tenemos este sticker en 15 pesos es de princesas trae anillos tienen varios modelos esta tenemos la pluma de 3 colores de 60 el paquete con 12 piezas nos llegó esta libretita en 72 el paquete también está bonita y recuerda que Hello Kitty siempre se vende viene surtido el paquete está en 72 el paquete con 12 piezas y la hoquita viene con diseño diferentes personas nos llegó el globo de 3 piezas en 25 pesos este es el de la marca buena el estuche de ligas en 15 pesos y este está en 25 es el de cuencas este es el estuche el que les he enseñado es que se estira está padre este también es de luz en 25 pesos tengo esta pista de carro ahorita llegó en oferta el carrito es de cuerda es para que armen la pista y está pequeñísimo es hermoso está en 15 pesos este está en 40 pesos viene el paquete surtido esta viene así viene negra y viene de color en 40 la docena nos quedan unos poquitos de estos impermeables estos también están a muy buen precio y están en tendencia y ahorita con la lluvia van a venderse de volar diferentes colores o viene un solo color no hay diferentes colores ahí está con su gorrito y todo está en 15 pesos llegó a este celular de sonido en 20 pesos usa dos filas de hippie usa dos filas está padre único color no viene rosa y azul todo esto lo pueden checar en el catálogo de whatsapp directamente ahorita les voy a enseñar cómo dejar te enseño cómo en whatsapp les va a salir esta tarjetita como nos agreguen esta tarjetita ahí le dan clip y se meten a esta casita y automáticamente les sale todo lo que hay en la tienda cada cuando suben los productos nuevos pues cada ocho días quitamos ponemos y porque llega mercancía nueva totalmente miren aquí está la colección de carros que le digo viene la fotografía y la descripción del producto y el precio sí así lo pueden checar si no directamente nos pueden pedir el catálogo y se los enviamos directamente también nos llegó este este foamy es más chiquito este está en 12 pesos y este está en 15 pesos también se vende bastante ahorita nos llegó este y este pastilleros nos llegaron este kit está en 20 pesos es el de belleza nos llegaron estos superhéroes en 15 pesos y este está en 25 ahorita también llegaron estos pastilleros y están padrísimos es lo que estaba viendo 60 pesos trae 12 piezas este es para las pastillas para el dinero bueno de mis tiempos y viene para ponerlo al al llavero se vende muy bien este es un éxito y aquí que tenemos tenemos el masajeador en 30 pesos la lámpara minera que sigue siendo un éxito en 70 pesos no esta lámpara farol en 70 y la minera está en 15 pesos esta usa 3 pilas tenemos esta en 70 pesos miren esta es la baja la alta y la de acá en 60 pesos esta diferentes colores o un solo color si viene naranja y azul naranja y azul tenemos esta pistola de burbujas está en 18 pesos la tenemos en pistola y la tenemos en pistola esta está en 15 pesos con 3 piezas ahorita nos llegó esta de personajes esta está en 15 pesos tenemos rana tenemos unicornio porque había llegado lisa ahorita se la tenemos allá de ciudad esta está en 35 esta colección de autobuses tenemos la burbuja de 8 aros esta en 10 pesos esta ahorita también llegó en oferta en 10 pesos pistola de hidrogel 12 pesos esta y 18 la de granada tenemos esta en 40 pesos y aquí tenemos las de balines esta ocupa balín y ocupa hidrogel esta también esta es de puros balines y tenemos esta hilera que es de balines y esta que es de hidrogel esta también se vende muy bien es la de punta amarilla naranja que todos conocen ¿y qué precio tiene esta? esta está en 60 60 igual y tenemos la de chinampina en 25 pesos la pistola en 25 y la chinampina en 15 pesos ¿qué son los repuestos? tenemos este superhéroes con lanzador están en 20 pesos y los legos están en 60 pesos en 60 pesos con 12 piezas tengo este tengo Minecraft y superhéroes también en 60 cualquiera de los tres es para que den a 10 pesos este está en 15 pesos es bici con herramientas bici moto el casino de acuario en 20 pesos trae dos piezas sí 15 pesos 15 pesos robot volante ahorita tenemos varios modelos ositos más pequeños barcos este otro modelo en volante dinosaurios y pulpo en 15 pesos y están bonitos y se venden bien monedero estos van llegando están en 84 la docena podemos vender así de un solo modelo o se puede surgir creo que vamos a surgir unos tenemos kiki y tenemos princesas son tres modelos distintos en 84 salen a 7 pesos y se venden bien este binocular está en 8 pesos es de válvula tenemos las pistolas de agua esas también no pasan de moda están en 36 con 6 la transparente en 30 la chiquita con 6 y tenemos esta de carro está en 25 pesos la pieza maquillaje tenemos maquillaje chico en 10 pesos y maquillaje grande en 12 pesos que también es uno de los productos que todo el año se vende tenemos estas hadas en 20 pesos y tenemos estas muñecas en 20 pesos cualquiera este sticker ha sido un éxito 20 pesos con 20 piezas salen a peso y el paquete viene sufrido diferentes modelos 20 pesos la bolsita de liga está en 54 el paquete con 12 piezas sale a 4.50 este es el reloj lanzador de discos está en 30 pesos tenemos también diferentes modelos niño y niña esta es la burbuja que les digo también está en 15 pesos tienen 3 colores esta es lisa la libreta de personajes que les enseñaba ahora esta viene más grandecita esta está en 84 y viene diamantada también trae su pluma y son varios diseños y también es doble espiral está en 84 con 12 piezas esta sirenita está en 15 pesos es de luz aprende no nos podemos bañar con ella ¿verdad? no solo es para juguete solo es juego normal tengo este resorte está en 25 pesos con 3 piezas chico, mediano y grande es bicolor si estira bastante el paquete de florecente está en 60 pesos con 10 piezas sale a 6 pesos también viene surtido el paquete el paquete ya mira trae diferentes figuritas estrellitas en 60 pesos con 10 piezas sale a 6 y tenemos el cepillo con espejo este también se vende muy bien es espeso y el cepillito y trae cepillo y en el paquetito vienen diferentes colores tengo esta libreta también acaba de llegar está en 54 el paquete con 12 piezas esta se vende súper bien es de pasta dura es que está bonita para las notas para dibujar 54 el paquete con 12 piezas y viene diferentes modelitos si aquí que tenemos aquí tenemos la manita rascadora está en 50 pesos con 12 piezas tenemos el matamoscas está en 40 con 10 piezas sale a 4 pesos viene surgido en colores bonitos pues por ejemplo el pizarrón grande este está en 25 trae el abecedario las tablas de multiplicar y el pizarrón también tenemos diferentes colores pizarrón mediano está en 20 pesos también tablas de multiplicar y abecedario en diferentes colores los perros están en 40 pesos estos ladran y caminan esta es la pelota expandible está en 35 no abrió ahí está ya casi ya casi esta trae luz está en 35 la pieza tengo la espada expandible está en 15 pesos y con luz ajá en 15 pesos todo esto es de luz camina y trae sonido tenemos catarinas tenemos cangrejos esta cachabola también es de luz está en 18 pesos la lisa y en 22 la de personajes por diseños caballos en 55 pistola de luz y sonido en 40 guitarras en 55 el anillo de luz está en 96 la docena y vienen los cuatro colores está padre esta está en 96 la docena tengo esta está en 35 también es de luz y sonido los unicornios en 180 hasta les voy a enseñar este y hay diferentes colores esta es pelota vibradora está con luz y sonido esta está en 45 esta también es de luz y sonido la tortuga y la mosca también están bonitas sus caritas y tengo este este dinosaurio trae a un bebé aquí también es de luz y sonido ese es el sticker que les enseñé el yo-yo chino el yo-yo chino este está de moda no puede faltar miren este no pasa de moda está en 18 pesos está padrísimo en 18 y también son varios colores ¿verdad? sí tengo el carro de Spiderman de fricción está en 35 pesos este el perro lo tenemos también en este diseño también ladra la camioneta también está de fricción está en 30 pesos este dinosaurio está en 60 y las varitas de luz la de oso está en 15 pesos la de manita está en 15 pesos y la de estrella está en 18 pesos aquí estas tenemos acaban de llegar estas lavajitas están en 72 la docena esta no trae rebaba mucha gente ya la conoce miren está muy bonita es de un plástico muy bonito está en 72 la docena vienen saliendo a 6 pesos esta la colección de dinosaurios está en 40 pesos la de mar está en 70 la tortuga y el plástico se ve muy bonito si las mangas y el tatuaje están en 84 el paquete con 12 viene saliendo a 7 pesos y son modelitos diferentes o un solo diseño el paquete viene en diferentes tenemos la pelota de luz en 150 también se vende desinflada con 12 pesos sale a 12.50 los inflables están en 150 y 180 al de tela vienen siendo estos y están grandes miren les voy a enseñar el uniforme está padrísimo ay como se mueve está en 180 y hay varios colores está padrísimo la correa y aquí se prende y se apaga ay está muy bonito los salvavidas seguimos teniendo salvavidas de todos los modelos ah ya los tenemos ahí están enfocados ahorita recuerden que se vuelve a venir otra vez en vacaciones las vacaciones exacto este está en 25 es chillón y la tortuga está en 30 pesos también es chillona tenemos este también es de luz es tubo popit está en 25 es de personajes de superhéroes y el pollo chiquito de este tenemos chiquito de 7 pesos y tenemos grande y mediano aquí tenemos kit de maquillajes para niñas están en 25 el de princesas el de guitarra y el de caja ese es el kit de anillos que les comentaba marimbas nos quedan poquitas en 10 pesos tenemos este morral de chillones está en 30 pesos tenemos de chillones perro tenemos surtido en 20 pesos y pato con jabonera en 25 pesos tubo popit en 75 y todos esos colores vienen en la bolsita tenemos variedad de espadas también ahorita nos llegó este reguilete este ya tenía rato que no llegaba está en 70 en 36 pesos con 12 pies con 3 piezas sale a 12 pero está muy buen precio y toda la variedad de espadas todas estas espadas es de luz y sonido bastantes modelitos tenemos estos dinosaurios en 250 es de un plástico miren bien bonito no es plástico es flexible están en 250 tengo de 300 y de 150 la mochila este precio tiene 250 es de luz están padrísimos también también tenemos los papalotes tenemos de varios precios esos están en el catálogo exhibidos los modelos y los precios y como pudieron ver durante todo el recorrido tenemos bastante variedad y los precios están excelentes para todas aquellas personas que quieren revender recuerden que nos encontramos aquí en juguetería Yosimar y estos teléfonos que tenemos aquí son los teléfonos del grupo ajá en cualquiera de los dos se pueden comunicar y aquí es donde nos van a anexar al grupo para poder ver el catálogo ustedes se agregan a whatsapp y directamente les sale el catálogo si no directamente nos pueden mandar un mensajito y nosotros se los mandamos recuerden estamos en frente de San Ciprián no estoy ubicada en San Ciprián estoy en frente de San Ciprián cualquier duda nos pueden hacer una llamadita para mandar de la ubicación por favor en los horarios trabajamos de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde y domingos trabajamos domingos terciados un domingo sí un domingo no este domingo si nos toca trabajar estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde incluso podemos hacer la llamada para saber si ese domingo que necesitemos venir puede se va a abrir ¿verdad? para no venir en balde ¿cuáles son las formas de pago aquí en tienda? aquí este transferencia o efectivo hacemos entregas en autobuses de Peña y Peña o este hacemos envíos también ahí cualquier duda nos pueden hacer una llamadita directamente si ven que no contestamos porque se satura el whatsapp hay veces que hay muchos pedidos y se satura entonces no podemos contestar no se enojen márquenos directamente y ya solucionamos las dudas que tengan les vamos diciendo cómo va su pedido y esperemos que todo sea súper rápido recuerden que más en la temporada este cercana es cuando se saturan un poquito más y por ejemplo para los envíos el monto mínimo ¿cuál es? mil pesos de compra mínima es de mil pesos y trabajamos con nada más con dos paqueterías FedEx y Stapet se dan cuenta se dan cuenta que la mayoría de las tiendas trabajan con estas dos porque nos comentan que cuentan con un seguro en donde les garantizan que su producto va a llegar bien y por ejemplo este tenemos cambios en los productos o salida a la mercancía ya no hay cambios no este yo cuando les hacemos los envíos por eso les pido el video de cómo reciben su mercancía y cómo la checan porque hay veces que este realmente nos dicen me faltó esto me faltó el otro y en el video lo dice ahí nos sale toda pero videos completos no cortados nos hacemos responsables con esos videos completos tiene que ser del inicio al fin conforme vayamos sacando la mercancía para poder hacer el reclamo por así decirlo y recuerden que los reclamos se pueden hacer solo por el producto de fábrica error de fábrica sale no por productos que a lo mejor uno ya quiere el cambio verdad si error de fábrica y entonces si se puede hacer la reclamación o la devolución de lo que es el producto y por último recuerden que para cuando son transferencias o depósitos o depósitos son 24 horas para que caiga la transferencia o el depósito y recuerden que en el momento en el que cae se empieza a hacer el pedido por seguridad si quien nos atendió Janet de la juguetería Yosimar estamos a sus órdenes lo que necesiten cualquier duda nos pueden hacer una llamadita mandar mensajito estamos a sus órdenes aquí en la tienda y nos lo den en venir nos han visitado claro que si si se dan cuenta como les comentamos los precios están muy bien para todas aquellas personitas que quieren emprender una muy buena opción fácil de llegar recuerden que en caso de que tengan alguna duda pueden llamar para que les indiquen y les den la ubicación y se les haga mucho más rápido llegar recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones regalarnos sus comentarios los dejo con todo este contenido y nos vemos en nuestro próximo videito bye